No me lo pego así, sin preguntarle la toma de la mano Nadie me lo invita yo, sin compromiso, le invito a un trago Pero no lo acepto, le digo que no Y no le importó, ni preguntó Y sin pensarle, ya dio media vuelta Se hizo la loca y fichó Porque lo de Jeffy, churial, mamá 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 Y no le gusta el mundo, dice la chava y pines Se generó de mi nena, la mente se deja Es una bichita que le hace bien andaría Mucho guapo, mucho guapo, su cara me maquilla Y no le gusta salir los fines de semana No me lo dejé de papá Se va con sus amigos y llega mañana No me importa La luz te llama la atención Y amor, mi amor, mi amor, me meto presión Y es ella, la que quiero tener Y es ella, yo me la quiero con él La luz te llama la atención Que eres el centro de atracción Y es ella, y tiene el mundo a su pie Es ella, conmigo la llevaré El tipo típico de valga Bella figura y cara larga Apenas la prueba y es amarga Una alaba ansiosa Se pega, te espera, después se larga Dejando saber de quién la carga Se cree farraona Que querrán día, esperte, sí, a sí Mami, mala mía, sí Si ya lo tuyo es fichurial Y lo que va a ganar Es que te mete el diente y te mande a volar Le gusta y llama la atención Y amor, mi amor, mi amor, me meto presión Y es ella, la que quiero tener Y es ella, yo me la quiero con él Le gusta y llama la atención Que eres el centro de atracción Y es ella, la que tiene el mundo a su pie Es ella, conmigo la llevaré Porque lo de ella es fichurial Porque lo de ella es fichurial Porque lo de ella es fichurial Nada más Oye, este es el dúo de mayor trayectoria Hoy vibrate y gringo Con el talento del bloque Farruko ¿Qué pasó, Farruko? Es hora de moverse, papi, que por ahí venene Este Bayamón, Bayamón Conectado con la moda Oye, Randa ¿Qué pasó? Dile a esta gente que vaya recogiendo las canciones que tienen en la calle Durán Y es que produce solo Yumbo Yumbo Un fenómeno nuevo Fanto Hoy aquí no hay más nada que buscar Este es el abusador de la mezcla Que es getting you Saúl y Gita Franco Dímelo está Alfredo Gringo ¿Cómo? Mi baby rata M Music ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? Música Gracias.